La Navidad Preparo los instrumentos pa' pahandear Cada vez que se acercan las Navidades Preparo los instrumentos pa' pahandear Pasan por mi memoria los festivales Y otras actividades que nunca, nunca podré olvidar Pasan por mi memoria los festivales Y otras actividades que nunca, nunca podré olvidar Un festival de máscaras tiene antillos Que goza de una fama internacional Un festival de máscaras tiene antillos Que goza de una fama internacional Y al final de diciembre, como chiquillo Toda esta buena gente salía a la calle pa' celebrar Y al final de diciembre, como chiquillo Toda esta buena gente salía a la calle pa' celebrar Ya las sirenas vienen sonando Con un estilo muy espectacular Un sonido nos va indicando Que vienen las carrozas porque la fiesta ya va a empezar Un sonido nos va indicando Que vienen las carrozas porque la fiesta ya va a empezar Cada vez que se acercan las navidades Preparo los instrumentos pa' parjantear Pasan por mi memoria los festivales Y otras actividades que nunca, nunca podré olvidar Pasan por mi memoria los festivales Y otras actividades que nunca, nunca podré olvidar Un festival de máscaras tiene antillos Que goza de una fama internacional Un festival de máscaras tiene antillos Que goza de una fama internacional Y al final de diciembre, como chiquillo Toda esta buena gente salía a la calle pa' celebrar Y al final de diciembre, como chiquillo Toda esta buena gente salía a la calle pa' celebrar Ya las sirenas vienen sonando Como un castigo muy espectacular Un sonido viene indicando Que vienen las carrozas porque la fiesta ya va a empezar Un sonido va indicando Que vienen las carrozas porque la fiesta ya va a empezar Que vienen las carrozas porque la fiesta ya va a empezar ¡Vámonos ya! Muchachos que empezó el día Que más vemos esperado en la Navidad Que comience la parranda y la algarabía Que en el campo nos esperan pa' celebrar ¡Vámonos ya! Muchachos que empezó el día Pónganse el traje y pónganse la carroza Que comience la parranda y la algarabía Que en nuestros campos es donde más se goza ¡Vámonos ya! 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 Y hoy son las máscaras de a ti yo del corazón Pónganse las cadenas y los compreros ¡Vámonos ya! Hoy son las máscaras de a ti yo del corazón ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos pa' el canto! ¡Que hoy son las más caras de a mí yo del corazón! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a Buenavista y a Córdoba, entramos con cafés y carrizales, yo soy maquilloso, una para alta, y todo el mundo para el pueblo con el trate. Gracias a todos los que hicieron la fiesta, en vivo las costureras de vocación, hoy se trajimos de ser los caballos, y hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Hoy se trajimos de ser los caballos, y hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Vámonos, vámonos, ven, empezó la fiesta, vámonos, vámonos, vamos a celebrar, vámonos, vámonos, vámonos pa'l pueblo. Y hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Sentimos un respeto por la cultura, somos la capital de la canción. Suba, se que lo dice, y en la carroza, hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Suba, se que lo dice, y en la carroza, hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Vámonos, 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 ven, empezó la fiesta, vámonos, 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 vamos a celebrar, vámonos, 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 vámonos pa'l pueblo. Y hoy son las cálcaras de anillo del corazón. Vamos pa'l pueblo, vamos pa'l campo, ven, en la carroza, estamos celebrando. Vamos pa'l pueblo, vamos pa'l pueblo, déjate pagar. Vamos pa'l pueblo, vamos pa'l campo. Vamos pa'l pueblo, vamos pa'l campo, ven, en la härqué, vámonos, 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 vémonos. ¡Gracias! ¡Gracias!